¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da este juego, cuál es la experiencia de este juego De este tercer título del Just Cause, ya sabéis que está el primero en primera generación, bueno en primera generación no, en Playstation 2 El segundo en Playstation 3 y el tercero en Playstation 4, habrá un cuarto, pues no lo sabemos Bien, comenzamos Just Cause 3, comenzamos Bueno, pues ya estamos aquí en Just Cause 3 para comenzar ya por fin Puesto que he tenido que hacer rellenar un nuevo formulario, bueno formulario no, dar el correo electrónico a Electronic Art Electronic Art no, Square Enix, perdón, se me va la pinza Vale, comenzamos el juego con muchas ganas y comenzamos ya del tirón, madre mía Genial De noche Hombre, yo me imagino así que estaría guapo ver el final del Just Cause 2 anterior Continúa en el destino turístico mediterráneo de Medici Estas fiestas anuales se celebran en honor del jefe de estado, el general Sebastiano Di Ravello Di Ravello Uh, estaduilla, fijaos, esto es el último O no Rico de Rodríguez, señor No sé si lo del cohete hace referencia a Jesse Kino Mario Frigo Cálice para todo No tengo ni idea de quién es ese Y esta Dimash Dimash Almasri Ojo, ojo, aquí me estoy perdiendo yo personajes o esto es una presentación Bueno, bueno, bueno Y esta quién es, Rosa Rosa Manuela Mola el nombre Rosa Manuela Oh, Sheldon Sí, señor Una cosa que no me gusta del Just Cause 3 Así a priori Pero vamos, que es lógico que se haga Es el cambio de caretos, ¿no? El cambio de Sheldon El cambio de nuestro protagonista rico también No me llega a convencer Vamos a ver la voz A ver si es la misma Ojalá sea la misma Porque a mí me gustaba bastante Y a Sheldon La verdad es que ahora no recuerdo Si era la misma voz No Pero bueno Fijaos, madre mía Se va chetaísimo, ¿eh? Vamos en directo a una rueda de prensa con el propio General Di Ravello General Di Ravello Tiene pinta de ser el malo, ¿eh? Menudo montón de mierda ¿Tú crees a este tío, Rico? Tiempo a destino, cuatro minutos Buenos días Despierta, Rico Comenzamos No es la misma voz de Sheldon Sheldon ¿Dónde está lo bueno? Y creo que tampoco es la misma de Rico ¿Es para los rebeldes? Eh, pero la de Rico está bien Es para Di Ravello Uno o el otro Es bastante difícil de controlar No ha cambiado nada desde parado Eso no se puede evitar Mira, Sebastián Di Ravello está ocultando un montón de mamario Lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia Este era mi hogar Su hogar Bueno, entonces disfruta de la vuelta a casa Y no olvides las 45 Eh, realmente Entonces vas a quedar con tu amigo, ¿no? Mario Mario Es un viejo amigo Ese es el que ha salido antes, ¿no? Al principio que no sabía quién era Tiene pinta, vamos Me chispea un poco la cara, pero vamos Está guay el colgante, ¿eh? Cómo se balancea Algo sutil Un lanzacohete Me encanta Buah, chaval Qué guapada Yo es caos 3 y se caen las letras Buah, mola, ¿eh? Vale, un tiempo de carga mínimo Protege el avión Vale Guay Puedo disparar Ilimitado Genial Venga la estatua Vale Puntería buena ahí No pasa nada Ja, ja Uh, gasolinera Puedo Oh, ¿puedo moverme por el ala? Genial Vale, ¿puedo apuntar mejor? No, no, no No puedo apuntar en primera persona Vale, vale, vale Vale Mola mogollón Hombre, gráficamente no está mal, ¿eh? Destruir Vámonos Y destruido Sí, señor Ahí está Protege el avión Lo, 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 lo ¿Protege el avión de qué? Si no me están disparando a mí, ¿no? Oh, de... Vale, 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 vale Buah, chaval Qué chulada, tío Fijaos Qué chulada, tío Madre mía ¿Le doy? ¿Imaginaos? Estaría bien guapo ¡Eh! Pero bueno, pero bueno Vale, ya creía que la había cagado Alcanzar Más te vale no estar muerto ¿Puedo disparar? No, no puedo disparar X paracaída Cuadrado R2 Vale Puedo seguir disparando, ¿no? En paracaída Genial El círculo es quitarse, ¿vale? Cuadrado Triángulo Eh... Pues genial Oh Vale Una cosa así a priori que no me gusta es Esto, por ejemplo Vale, parece que me la voy a pegar, ¿no? No lo sé Ah, ¿y el gancho? No puedo utilizar el gancho L1 Vale, ahora sí me deja ¡Wiii! Vale, perfecto Ahora sí ¿Cómo se quita el gancho? Vale, con un círculo Y ojo, ¿aquí qué tenemos, eh? Bueno, bueno ¿Cuántos soldados muertos? Vale, vale, vale Pues vámonos para allá ¡Vámonos! ¡Uepa! Vale, perdonadme por los controles Porque ahora mismo O sea Seguro que la milicia No se esperaba al puto Rico Rodríguez Sí, señor Ese soy yo ¡Ay! He tirado granadas sin querer, ¿eh? Me intentaba Me intentaba Eh... Tirar al fuelo Realmente Voltereta, o sea Mario ¡Muchos! Has llegado justo a tiempo Seguro que la milicia de Di Rabelon Me habría matado ¡Ojo, cuidado! Madre mía, pobrecillo Buen trabajo, Mario Has aprendido bastante Desde que me fui Sí, pero tú tampoco Lo haces tan mal, ¿eh? ¡Ja, ja! Y sigues sin cubrirte Tienes que cubrirte siempre Estoy muy confiado Es una locura Te vi llegar en el avión Y después hiciste como ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Has sido increíble! ¡Ja, ja, ja! Me mola Mario, ¿eh? Alegro de que hayas vuelto También me alegro de verte, Mario Hay que irse Los rebeldes Están en problemas Eh, Mario Yo conduzco Sí, señor Sí, señor Ya empezamos a conducir Guay del Paraguay Eh, vale Vaya tiempo de De carga Vale, subir al coche ¡Oh! ¿Y esto? Vale, genial Esto mola, ¿eh? El GPS este mola Vale, 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 vale Soy un rebelde Sí, causa Vale, ay Vale, tengo que dejar pulsado Freno en mano, vale ¡Uh! Genial Bueno, bueno Ojo, ojo Con la peña aquí Está muy loca, ¿eh? Alerta a nivel 2 O sea, esto como es Como el GTA Eh, ojo, ojo Bueno, bueno, bueno El freno en mano Frena bastante, ¿eh? Bueno, bueno Ya nos persiguen, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, voy a hacer una cosita Perdonadme Pero, eh Creo que sería mejor Incluso el sonido Mejorar las voces Yo creo que Quedaría un poquito mejor La verdad Para escucharlo y demás Por encima de la Ojo, ojo O sea Madre mía Pablo controla Pablo controla Y cuidado con este señor Bueno, bueno, bueno Madre mía Ha sido rozarlo y explotar Explotar en cero Coma, chavales Vale, vale, vale Atajito Por el campito Ojo Aquí se está liando una gorda, ¿eh? Un tanque Vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, vale Tanque, 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 tanque El tirón Vámonos ¿Qué dice que no va a funcionar? ¿Que no va a funcionar? ¿De qué? Vale, los azules son los buenos ¿No? El tuyo ¿Cómo? ¿Cómo se dispara? Vale, R1 y L1 L1 ¡Wow, chaval! ¡Qué guapo, tío! A ver, tú pilla ya Y tú ¡Ay! Vale, vale Tiene una pequeña recarga Sí, señor Y... Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Bueno, la que se está montando aquí La fila de coches Que tenemos ¡Fuera de aquí! ¡Ah! Al otro menos ¿Nos podemos poner en primera persona? Parece que no Por aquí ¡Oh! Gasolinera Hasta luego todo Sí, señor Y el coche también Madre mía ¡Qué guapada, loco! Vale, vamos a ver si hay nuevos ¿Hay nuevos por ahí? ¡Weh! Algunos que han sobrevivido ¡Ay! Me dan caos Sí, señor Chao Bueno, en inglés Da igual No pasa nada Adiós Vuela ¿Y tú qué? Tú también, ¿no? Sí, sí Bueno, el otro al final No ha llegado a hablar tanto, ¿no? Aquí estás, compañero Ahora sí Madre mía No queda nada No queda nada No puedo dirigir el... ¿A quién ha dicho? Adimar Vale, venga, nos vemos A ver quién llega antes Estaba bebiendo agua Un minuto treinta y tanto Vale, pues nada Nos subimos Si nos lo dejan aquí Para nosotros Venga Aumentar altitud Disminuir Vale, vale, vale Controlamos Controlamos muy bien Bueno, la cámara ha mejorado Me mola, me mola, ¿eh? El control de... De lo que viene siendo el helicóptero Mola bastante ¡Guau, chaval! Madre mía Cómo se ve, ¿eh? Además, como que va más rápido El helicóptero, ¿no? O sea, se controla mejor Y va más rápido Para arriba Para abajo Cruzó el puente ¿Por qué no? ¡Oh! Acciones en contra del gobierno Pero ya hay tropas en camino Para destruir por completo Lo poco que queda de la resistencia Ojo, la radio se mantiene, ¿eh? Viva Medici No sé si os acordáis de la radio La música ha cambiado Me gustaba más la otra Pero... Obviamente porque también estoy... Bueno, 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 bueno Que la lío, que la lío, que la lío Pablo Tranquilo Ahí está Bajamos Y a ver qué pasa aquí A ver, señores Tengo otras armas O algo A ver, arriba Sí Oh, pistolitas Pistolitas Tengo dos pistolas, ¿eh? Ojo al dato Suma, chaval Me acabo de enganchar así Como el que no quiera la cosa Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Que pillo, ¿eh? Espérate que pillo, colega Vale, dale A la torre, a la torre A la torre Vámonos a la torre Vale Madre mía Me queda controlar esto Pero lo que viene siendo bastante, ¿eh? Gua, chaval Tenemos aquí una galín Potente No, lo siguiente Aunque, claro Podría haberla utilizado así a priori ¿También me la puedo pillar? No, no la puedo recoger con las manos Hombre, supongo que se podrá, ¿no? O sea A ver, esto explota ya Que me estás poniendo nervoso Pilla, pilla, pilla Pilla por ahí también Vámonos Pilla todos Explota ahí Explota que explota Explota, explota Ni cobre Genial Sembrando el caos Sí, señor Sí, señor Primer Logro Es que No podía ser menos No podía Bueno, bueno, bueno Y tampoco podía ser menos Lo que viene Espérate, espérate Esto, lógicamente Hay que pillarlo Que yo he estado aquí un poco Un poco tonto ¿No? Lol ¡Lol! ¡Qué guapada, tío! Bueno, 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 bueno Esto es bastante épico ¿No? Lo siguiente Bueno Épico lo que estoy fallando yo también ¿Eh? Pero bueno Subir al vehículo ¡Ja, ja! Y a ver, señor Baje Ah, no hay Vale, vale, vale No hay interacción con el piloto Lo cual le da fluidez Algo que me gustaba Pero que no me gustaría Tampoco que lo hubiesen quitado Lo que me hubiese gustado Es que en vez de ser varios botones O que sea tan lento ¿No? Eh, sea, no sé Por ejemplo Un botón solo ¡Eh, eh! No, no me lo creo En serio ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Ya he pillado Has fallado Reintar Da igual No pasa nada ¡Ojo! ¡Madre mía! Con el tiempo de carguita Señores ¡Madre mía! Por cierto Yo me voy a la Ganling Que estaba ahí arribita ¡Vámonos! ¡Wii! Vale, tengo que perfeccionar Lo que viene siendo ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Se sube solo o qué? Y esto se mueve también solo Vale, guay Vamos a ver Vamos a darle Y vamos a hacerlo esta vez Bien, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Madre mía! En serio Los tiempos de carga O sea Increíble Casi 3 minutos de tiempo de larga De larga Digo, de carga, ¿eh? O sea Es una maldita locura Colega Y mi puntería ¡Oh! ¡Desaflo! Vale, desacoplar con un cuadrado ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Venir con papa Aunque la sensibilidad está un poco Con esto Pero bueno Eh No pasa nada Tenemos ahí un super buggy Que molaría pillarlo La verdad Pero prefiero pillar Bueno, el helicóptero ya no lo voy a pillar Porque como lo habéis visto y demás Venga, venga Dale, dale, dale Don, dale Ahí está Sí, señor Vemos cómo explosiona Muy bien Sí, señor Vamos a darle aquí Explosiones Explosiones A Tutti Flutti Venga, vámonos A Tutti Flutti A Tutti Flen Llámanos Madre mía No me canso Si es que esto es ilimitado Dos estrellitas Venga, vamos a dejarlo Vence a los soldados Vale, ahí hay un señor más Pues ya es menos Vale, perfecto ¿Alguien más? Evasión conseguida Y me da ahí un like Un bien ¿Vosotros le habéis dado a like al vídeo? Espero que sí Vale, vale Ojo, selfie Dima ¿Qué estás diciendo? ¿Esta quién es? Bueno, se le ha quemado la cara un poquete Cuando sea práctico O practicable Tengo que investigar cuál es cuál Dima También me alegro de verte Dima Ah Buena Esta tampoco es un va, ¿no? Mola, me recuerda un poco al Da Vinci, ¿no? De Assassin's Creed Y creo que esa va a ser prácticamente la función, ¿eh? Ojo, aquí Misión completada Un toro No sé muy bien por qué Porque es muy español a lo mejor Por desgracia Disfruta de la vuelta a casa Sí, señor Misión completada Bienvenido a casa Pues Podríamos dejarlo aquí O podríamos continuar un poquito más Mantener para enfundar arma Ojo Ojo Que ahora soy otra persona Una cosa que no me mola Una cosa que no Me llega a molar Es No sé muy bien cómo se llama, ¿vale? Tiene su nombre específico Pero ya sabéis cómo soy yo para los nombres Que se me olvidan Y es Ah, tío Esto Esto me marea Y no hay para quitarlo La mayoría de los juegos está para quitarlo Ojo Ojo con el cinturón Porque Como veis se pone transparente Fijaos Atraviesa un poco En fin, no pasa nada Vamos a ver Tenemos que ir para acá Armas pone aquí Aquí vemos un lanzagohete Vamos a ver qué podemos pillar Y cómo lo podemos pillar Cambiamos de arma Bueno, bueno, bueno Así del tirón, ¿no? Y si hago así Ah, me lo quedo Genial Lo engancho Ah, vale Por lo que tengo entendido ahora mismo Vale Izquierda Sería el arma potente El derecho El arma normal y corriente Y arriba Y arriba las pistolas Que van a ser dobles La pregunta es ¿Puedo ponerme a dos manos? No Solamente las pistolas En el otro juego Se podía una ametralladora Y una pistola Por ejemplo Ojo con el coche, ¿eh? Madre mía Ya tenemos aquí un buen coche Sí, señor Sí, sí Bueno, bueno Tan tanana Tan tanana El coche fantástico Aunque de fantástico Ah, bueno, chaval Si aquí había un pollete Que no lo he visto O no había aparecido O yo estoy completamente ciego Que seguramente será eso, ¿eh? Madre mía Explosiones ya Vámonos Y ¡Bum! Sí, señor Y los árboles se siguen cayendo Como en el anterior Mola, mogollón Pero con un poquito más de detalle, ¿no? Por las hojas y demás Eso sí A 1080 Y bueno Madre mía Madre mía Madre mía Vale Tengo que perfeccionar Lo que viene siendo Por cierto Fijaos una cosa Que he notado Podemos Ojo que me he quedado aquí pillado Podemos Por ejemplo Fijaos, ¿eh? Voy a ir para acá Pero me voy a subir solo Creo, ¿eh? Mira Sin saltar No he saltado En serio, ¿eh? No he saltado Madre mía Eso mola, ¿eh? Vale Hora de mejoras Pues nada Hora de mejoras Comenzar misión Comenzar misión Vale, 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 vale La rebelión en Medici Es un proyecto peligroso Sígueme Sígueme Para algo que no tiene que ver Con clonar ¿Clonar? Es un modelo mejorado Podemos empezar a probarlo De inmediato Aún tienes tu paracaídas Sí Bueno, ha sido un cero coma, ¿no? La tasa de fallo catastrófico Fuimos cautos Meticulosos Pensamos en la seguridad No como... ¿No como qué? Dime ¿Qué ha pasado? Recuerda Guatemala No sirvo para el trabajo de campo Pero me rescataste Después de Guatemala Me asignaron a estudiar el Bavarium El Bavarium Solo existe en Medici Es curioso Se me acaba de ocurrir una idea Vamos Además de sus propiedades magnéticas Puede ser refinado Para crear un poderoso explosivo O una fuente de combustible Casi ilimitada En malas manos Rico El Bavarium Está en malas manos Vamos a cambiar eso Sé que puedo contar con Mario Dima ¿Y contigo? He cometido muchos errores Rico El perdón Comienza con la acción Dima Sí Pero yo Basta de excusas Voy a ayudar Ahí está, hombre Digo mujer Hasta luego Vale Guay Pero he visto una cosa detrás mía Que tiene muy buena pinta Vale, por fin Sí, sí, sí Mujer Tranquila Que ahora voy contigo Bueno, ojo Aquí apareció Círculo Vale, círculo Normalmente Es que esto ya es un lío O sea, esto ya es un lío Porque claro Yo vengo del 2 Y madre mía Ayer fue Ayer o antes de ayer Fue cuando Subí el último capítulo O sea Flipas Y como veis L1 Y tengo que quitarlo Con círculo Para dejar De desengancharme ¿No? Pero bueno Antes de nada Esto está al borde Esto Lo que puedo hacer es No Ah, no puedo No puedo unirlo No, no puedo unirlo No sé por qué No puedo unirlo, señores Pero bueno Da igual No pasa nada A ver ¿Qué decías? Mujer Que no te estaba escuchando Engancharse Sí, pero ahora mismo Como que no llego Ahora sí Y abrir paracaídas Uy, genial Muy fácil Y sí ¿Cómo que otra vez? Que no sea solo Suerte de principiante Suerte de principiante Venga, por favor Hombre Por favor ¿Dónde quieres? Eh, retras el gancho Y haz que el paracaída Tal, tal 70 metros 60 Vale, allí está L1 Engancharse Y, uepa Muy bien Oh, voltereta Está guay Está mejorado Vale Con círculo se quita Muy bien Y con X Vamos para allá Vale, vale Guay Me tengo que adaptar bastante a los controles Ese sonido ¿De qué? Señores Eso es Ah, explosión evitada ¿Eh? Primero la seguridad ¿Explosión? Sí Vamos Vale Debo estar cerca Para solucionar cualquier problema de diseño ¿No te dará miedo volar, verdad? Volar, hombre Bueno Un agente con vértigo Absurdo Ah, son rebeldes Saludos 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 ¿Qué me has hecho? Ah Los avances de la tecnología He actualizado tu gancho Seguramente ya no perderás extremidades de forma violenta Y puedes sujetar dos objetos y retraerlos Tu amigo Mario sugirió llamarlo Hatshan 03 Pero el departamento legal no querrá Este puesto de guardia alfa parece un buen sitio para empezar Y si... Tiro la puerta Tiro esa puerta Sí Así podrás acceder al puesto He observado que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas Será a la mala alimentación Sé que lo habéis pasado mal Pero esto Esto tiene pinta de ser los cuatro tipos de... Este dispositivo me permitirá... De colegas que tenemos Del ejército rebelde Vale, vamos a ver Vale, pues vamos a ver Mantener L1 Iniciar ancla... Ah, vale Con esto Apunta y suelta Vale, vale, vale Lo que estaba intentando hacer yo antes Mantener L2 Para retraer En la... Wow, chaval Qué guapada, ¿no? Allá voy O sea, sé... Vale, vale, vale Pablo, tranquilo ¿Puedo con triángulo L2? Wow Eso también Guapo Qué chulo, ¿no? Vale Ah, con lo que viene siendo el cable, ¿no? Vale Y así sería Vale Mejor creo yo Eh Tranquilo, Pablo Vale, como veis O sea, me falta practicar Lo que viene siendo Un poquito Eh Vale, ahora sí Bueno, bueno, bueno Bueno, chaval Pablo, relájate, ¿eh? Madre mía Bueno Bueno Bueno, chaval Esto explota Porque sí Uh, uh Mola mogollón Uh, chaval Agüita Agüita Qué bien Qué bonito todo A ver Eso no va a explotar Vale Era lógico Esto vamos a intentar Llevarlo para aquí Me cago en todo Quería llevarlo Me cago en todo Quería llevarlo bien Aunque también puede hacer esto Sí Sí que puedo Chaval Bueno, bueno, bueno Y puedo La bola del mundo Tan, taran, tan Ojo, ojo Ojo con la explosión, ¿eh? Ojo con la explosión Me cago en diez A ver, a ver Uh Del tiraco Madre mía Uno de tres Asentamiento liberado Di Ravello Está perdiendo el control De esta provincia Lidera los asentamientos Restante para liberarla Genial O sea, tutorial, ¿no? De lo que Oh Chaval Uh, uh Ahora funciona la retracción También necesito ayuda Estoy tocaísimo, ¿eh? Vale, a ver Una cosa que es buena y mala Del juego Así a priori en la vida Por lo que Estoy observando La vida Madre mía Eso está muy guapo, ¿eh? La vida Por lo que estoy observando Obviamente Eh, primero No veo recursos Los típicas Las típicas cajitas Para mejorar las cosas Que a lo mejor Ya vendrán Me cago en todo Pablo Que no te acuerdas De las cosas Jaja Una chapuza El cortafuegos Es claramente débil Esta red de comunicaciones Es obra de babuinos Insepidios Babuinos Podrías haber gritado Ataque inminente Las fuerzas del gobierno Se acercan Es una represalia Por lo de anoche Los rebeldes Están en peligro Serán aplastados Por unidades terrestres Es trágico Pero emocionante No, el ataque No me ha expresado mal Una ocasión emocionante Para probar Mi nuevo invento ¿Qué es eso? También para evitar El desastre A ver las manos Así ¿Qué cojones Se está haciendo? Parece que me está registrando Todo el maldito rato ¿Qué pasa? ¿Qué joder? Bueno Si digo que se parece A A Da Vinci Es porque Porque se parece ¿No? Ahí está la máquina voladora Pegando una patada Por favor Estaría muy guapo Sí, sí Hombre Claro que funcionará Tenemos que hacer justicia Gua, chaval Gua, chaval Salta desde acantilado Pues salto Vale, lo ve Esto, por ejemplo No me gusta Despliega Vale, eso Gua, chaval Ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Espérate que me la pego Espérate Bueno, ya me la he pegado Madre mía ¿Cómo se controla esto? Ha fallado del tirón Vale, reintentamos Tranquilidad Pues ya estamos aquí Vale, lo que os decía Que no me gusta, por ejemplo Porque no sale en plan Como ha salido al principio Cuando ha salido Bueno, ha saltado Se ha caído O se ha tirado del avión ¿No? Que estaba él encima Y bueno Cuando se ha tirado Antes de darle al paracaídas Estaba en plan Joder Cayendo, ¿no? No cayendo así De esta forma tan ¡No! Iba a caer Creo que iba a caer No está nada mal Alcanzar Vale, 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 vale Pablo Bueno, paracaídas Ten Me hace falta Pillar Todo esto, ¿eh? Bastante Pero bastante Vale, ¿cómo lo pongo? Ah, R1 ¿No? Demasiado lejos Ah, amigo Vale, o sea Carguitas, ¿no? ¿Por dónde? Aquí una carga Vale, colocamos Colocamos Y por ahí Otra carga Genial Guay Punto de observación Que está en el otro lado Pero para ello También podemos Seguir practicando Y Pero parece ¿Lo ve? Lo que os digo O sea Parece que No No sé cómo decirlo Vale Más o menos Estoy empezando A pillar los controles Como veis Mierda Como veis Un poco mal Vale Pero Bueno, 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 bueno Me hace falta Pero muchísimo Muchísimo A ver, a ver, a ver Controlamos Sí, señor Madre mía Voy mejorando Madre Esto está Te la de guapo Vale, vale Lo que sí que digo Es que me hace falta No Pillar el tranquillo A esto Perfecto Y mantener R3 Ah Como que mantener Mantener R3 Ah, vale, vale, vale Ya estamos Vale, ya decía yo Que iba a ser un poco raro El mantener R3 Para Activar Los explosivos Buah, chaval Qué guapada Lástima Vale, ya se escucha Un poquito Pero La explosión Espera Parece que vienen Helicópteros Hay cerca Dos baterías De misiles Tierra-aire Te marco Sus ubicaciones Te recomiendo Reprogramar Muchas gracias No Reprogramar ¿Qué hice de? Madre mía Ahora accede Al panel De mandos De los Eh, eh Espérate Creo que me están Disparando, ¿no? Hacking Vale, ya no es ¿De quién me dispara? Colega Vale, tú me estás Disparando Oh, ¿podemos probar contigo? Bueno, pues ya no, ¿no? Da igual A ver, eh Hackear Y ahora simplemente es así Oh, pues molaba más de la otra forma En plan Cuadro, triángulo, círculo X A la otra ¿Dónde está la otra? Señalízamela, por favor ¿Dónde está la otra? Vale, aquí está ¿Dónde está? Abajo está Vale, Pablo Tranquilo Vámonos Y Triángulo Vale, le puedo poner Le puedo poner Y Lol Vale, creía que se quitaba Lo del traje Está aéreo Pero se ve que no A ver tú, señor ¿Cómo te lo digo? Hasta luego, Lucas Vale, venga Vamos a hackearlo Solamente había un guardia, ¿eh? Y como digo Mola más lo otro Porque así Bueno, chaval He hecho nuevos amigos Hola Mantener R3 Ahí están los helicópteros Como eso está hackeado Ahí está Los derribará Sí, señor Bueno, si no falla Ahí está Empezamos con el primero Empezamos con el segundo Empezamos con el tercero Y Empezamos con el cuarto Todo bien Navidad Navidad Madre mía ¿Cómo va esto? Uh Fijaos Ahí hay una lancha Hay dos lanchas Lo cual está bien ¿Me recibes? Hola Soy yo, Mario Mario Frigo ¿Recuerdas la casa de mi abuela? No Esta noche cocina ella Tienes que venir Cambio ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? Vale ¿Qué? Todos tenemos Eh, rico Se supone que debes decir Cambio Cambio No ¿Todos? Me tengo que adaptar, ¿eh? O sea, pero bastante Es que estoy ahí Cambio No te preocupes Por los intercomunicadores La abuela ya está cocinando No llegues tarde No, no, no Si ya estoy aquí Uh Del tirón Abuela Frigo Soy yo, abuela Qué delgado está ¿Le dices a Mario Que quite toda esa basura De mi césped? Muy típico, ¿eh? Lo de delgado A mí me lo dicen mucho Pero estoy todo gordo No, verdad No le gusta el coche Nunca le gustó Nunca lo terminaste Te estaba esperando Claro, claro Amigo de la infancia Supongo No tenía elección ¿Sabes? Nunca me he parado A pensarlo, Rico Pero hay una diferencia Entre ver Y mirar Si ves Medici Es hermosa Una joya bajo el sol Pero si miras Medici De verdad Está totalmente Podrida Mario ¿Desde cuándo eres filósofo? No No es eso He He estado ayudando A los rebeldes Pero soy un pez pequeño No somos un ejército Ya viste los ataques De la semana De Di Rabelo Los rebeldes Subían Y se escondían Fue vergonzoso Pero también ¿Qué quiere que haga? ¡Pico! ¡A la mesa! ¡Abuela! ¡Un momento! ¡Entraremos enseguida! ¡Por favor! Mario Respeto Está un poco sorda Bueno Tengo un plan Di Rabelo tiene poder En los pueblos y ciudades Y sin sus bases Estará incapacitado Conseguiremos apoyo Y reuniremos fuerzas Voy a liberar Manea Son palabras mayores Rico No lo creo Hay que demostrar A la gente Que podemos recuperar Sus pueblos y ciudades También destruiré Viselectra ¡Eso es una locura! Hay que cortar Su suministro Di Rabelo construyó La planta Bueno Se está viniendo arriba Madre mía Yo voy a reducir La chatarra Y tanto Se está viniendo arriba Hagas lo que hagas Te respaldamos Y lo que destruyas Lo reconstruiremos Bien Muy bien Chicos A la puta mesa Joder No me quitará Vamos Vale Vamos para allá A ver si conocemos La abuela Pues Nada Misión completada Hora de mejora Sí señor Pues nada Lo vamos a dejar aquí Prácticamente Fijaos Ya es de noche Y este coche Y este coche Habrá Hola ¿Hola? Bienvenido de nuevo a Medici ¿Esta quién es? Soy Alesia Ah Alesia Bueno, bueno, bueno ¿Y este coche? Mario me ha dicho que quieres liberar la ciudad de Manea ¿Cómo? Y destruir la planta de Viselectra ¿Cómo subo al coche tío? Ahora sí Tengo muchas ganas de verte en acción Volveré a contactar contigo cuando estés cerca O sea, ya con un círculo fijaos Ahora, ahora Lo dejaremos para el capítulo que viene Pero madre mía Venga, lo hago ahora Porque es que Selecciona tu siguiente misión Suministros de Mario Vale Pues nada Filtro Ay no, filtro no Seleccionar Porque Ah, vale Seleccionar aquí Vale Que soy subnormal En este panel Puedes leer sobre Vale Muy bien Muy interesante Liberar el asentamiento de Manea Genial Continuamos Seleccionar Manea Y Perfecto O sea, aquí vemos la misión En la misión vemos lo que tenemos que hacer Y tenemos que ir a Manea Nos vamos a Manea Y ahora Pues abrimos el contexto Y colocar marcador Ya está Así Sencillo Buen trabajo Easy Vale Ahora Una cosa es Bueno, bueno, bueno Relájate Rico Por favor Es ¿Cómo me subo al coche? Ah, con X Con X me subo al coche Y también me bajo Mmm Lo cual es extraño Porque con el círculo La verdad era mucho mejor Pero bueno En fin La verdad es que con el círculo Era mucho mejor ¿Qué queréis que os digáis? Estoy acostumbrado también Sí También Otra cosa que os decía Era lo siguiente Y es Esto ¿Por qué no caigo en plan Con X me subo al coche? Es No ha funcionado Vale Granada No ¿Cómo? Así Vale Guay 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 ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval, tío! ¡Cómo mola, ¿no? ¿Lo veis? Esto está bastante bien. A ver, váyase, hombre. Eso está bastante, bastante, bastante bien. Fijaos cómo... Fijaos cómo me voy a montar el coche. También bastante guapo, ¿eh? Y, bueno, hay algunas cosas que están bien. Hay otras cosas que estoy viendo que... No deberían haberlas quitado. Y yo me voy por aquí, campeón. Yo me voy por aquí y... ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, eh! ¡Espectacular! ¡No! Lo siguiente. La cosa es, ¿cómo me doy más impulso? Vale, no sé darme más impulso, pero, eh, no pasa nada. Si vamos al agua, ¿qué pasa? A ver... ¡Guau! ¡Qué buena, tío! Sí, a mí me gustaría también visitarte, guapa. Guau, chaval, fijaos cómo se ve el fondo marino también. Ojo, porque se ve bastante guay, ¿eh? Se ve bastante, bastante guay. Por cierto, el... Vale, vale, parece que me estoy ahogando. Estaba bien cuando me salía ahí el oxígeno, porque ahora no me sale... ¡Eh, eh! Que estoy respirando ya. Colega. Vale. Porque ahora no me sale lo del oxígeno, tío. ¿Lo ve? Hay cosas que han quitado y que deberían... Bueno, la burbujita de esto está mucho mejor, ¿eh? Que en el anterior. ¡Madre mía! Mola cantidad de... Y, en fin, ya os contaré las cosas que no me gustan en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. A mí me está molando muchísimo. Y, nada, espero que os haya encantado. Que espero también que... Bueno, si ha sido así, que le deis like, lógicamente, ¿no? Porque eso me motiva muchísimo a seguir subiendo. Y, bueno, pues nada. Me despido aquí con Rico y las margaritas. ¡Hasta más ver! ¡Adiós! ¡Hasta más ver!